Mientras, en el municipio de Quisimí han declarado como inseguras 72 unidades de un condominio de tres plantas. Gabriel Bracho nos dice lo que refleja una inspección reciente del inmueble y las acciones que han tomado las autoridades. Tengo que sacar todas mis cosas de la casa, tengo que tener seguro y todo eso, pues, no sé. Ese es el sentimiento que embarga a Victoria. Y su que venirse junto a otras decenas de familias a este hotel de la ciudad de Quisimí, luego de que autoridades del condado Oceola declararan como inhabitable unas 72 unidades del complejo de apartamentos Images donde residían. Pues, el Red Cross, me dije que por ahora va a ser nada más dos semanas. Y después, si el problema no está alegrado y todavía no puede ir para la casa, pues, tengo que quedarme aquí para más tiempo y ellos van a pagar por todo. Y es que luego de una inspección realizada a este condominio, se detectaron importantes fallas estructurales en las escaleras y pasillos que conectan los apartamentos de varias unidades. Grietas en paredes y pisos se pueden ver fácilmente. Incluso en una de las unidades fueron colocados postes de madera de 4x4 para sostener la estructura, lo que según los ingenieros del condado no es suficiente para sostener el peso de la edificación que en cualquier momento podría colapsar, poniendo en riesgo la vida de los que allí residen. Que no sabes si todo va a estar arreglado en tiempo, si el building no va a caerse, no sé nada de eso. Sí, soy muy nerviosa. Pudimos conocer además, a través de uno de los residentes que ya está habitando un hotel, es que la compañía que realiza el manejo y mantenimiento de estos apartamentos, les ofreció romper el contrato de arrendamiento que tienen para así ellos ser libres de buscar residencia en algún otro lugar y así no dañar su crédito. Esta es la información que manejamos desde la ciudad de Kissimmee. Yo soy Gabriel Bracho. Seguimos con más.